¿Qué es el movimiento social de izquierda? Al movimiento social de izquierda lo ideal sería saber trabajar en una realidad que puede ser más compleja, pero no desligarse del pueblo, no desligarse de la sociedad que a veces ve en la inmediatez o en la solución inmediata de su problemática, ve en eso la solución del futuro. Y entonces tampoco lo ideal es que esta izquierda que sueña con una realidad no capitalista no se desespere, no se vuelva sectaria, no se aísle del pueblo, sino que permanezca en el pueblo trabajando de manera organizada, permanente, consciente, para construir la estrategia de la necesidad de transformar un sistema económico que es injusto desde su raíz. ¿Qué es el movimiento social de la izquierda? Al no coincidir en las causas que lo originan, va a tener una repercusión en cómo logras alcanzar un objetivo, porque ya en el terreno práctico y de los hechos, esto quiere decir que para nosotros es una estructura del Estado que genera una estrategia consciente. Cuando tú no planteas así y tú planteas que es como esto que vivimos ha resultado de malos gobiernos y malos funcionarios, tu política va a ser dirigida siempre a buscar a los buenos funcionarios dentro de un mal gobierno. Entonces, ¿tu estrategia cuál va a ser? Va a ser distinta, porque mientras unos estamos haciendo una labor de presión en la creación de leyes, de pelear por un marco legal que castigue violaciones y de no dejar o de empujar esto a través de la protesta social, del ejercicio de la protesta del derecho a organizarte, a movilizarte, pues otras partes van a estar buscando a los buenos funcionarios que resuelvan las cosas. Y eso va a marcar una diferencia que en el terreno práctico nos va a separar. O sea, no es que nos separe irreconciliablemente, pero nos va a separar en tanto el camino que vamos construyendo para alcanzar un objetivo. Entonces, las diferentes interpretaciones de la realidad a veces van a tener consecuencias en cómo hacemos las cosas. Y ahí es donde no se va a poder converger. O vamos a converger en puntos muy concretos para después separarnos. Esa es la práctica que hemos tenido o lo que en la práctica ha sucedido. Pero eso no quiere decir tampoco que, aunque no estemos de acuerdo a veces en el origen, al describir los efectos, es decir, al ver lo que está pasando, podamos construir puntos de acuerdo. Muy pequeños a lo mejor, muy concretos, pero avanzar en la construcción de esos puntos de acuerdo. Es importante conocer, que conozcan lo que hacemos, conocer lo que hacen, porque eso nos permite construir un lazo solidario y la convicción de que estamos en el camino justo para transformar una realidad injusta. Entonces, el hecho de que algunos compañeros hayan ido a México, conozcan nuestro trabajo, participen de nuestro trabajo como observadores o simplemente nos vean en la cotidianidad del trabajo que desarrollamos, nos permite también sensibilizarlos a ellos sobre la necesidad de la solidaridad hacia México, pero también a los mexicanos sobre la necesidad de la solidaridad frente a otros procesos organizados en otros países, donde existe también un pensamiento crítico y un intento por modificar ciertas estructuras sociales incustas. Pues aprovechar esos espacios. Si se abren esos espacios, aprovecharlos en el sentido de intercambiar, de apoyar a los proyectos organizados en México, apoyarlos desde la difusión, la visibilización de esos procesos que existen en México, porque eso les va a ayudar a esos procesos también a encontrar mejores condiciones para su desarrollo, su crecimiento, su fortalecimiento. Entonces, este respiro, si abre posibilidades de colaboración de formas diversas, pues hay que aprovecharlos. Lo fundamental sería eso, aprovechar el espacio para poder fortalecer esos procesos y no cometer el error de que si hay democracia formal, abandonar esos procesos. Porque como ya no nos necesitan porque hay una democracia formal, entonces nos vamos donde necesiten construir esa democracia. Creo que eso sería lo más importante desde nuestro punto de vista.